Ya está listo el municipio de Torrión para ser el anfitrión del Expo Aladio 2016, llamada Macrorueda de Negocios Multisectorial. En conferencia de prensa, el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad dio a conocer los detalles de este evento que se va a llevar a cabo del 19 al 21 de octubre. El objetivo es generar el intercambio entre empresas compradoras y exportadoras de 21 países participantes. La Macrorueda de Negocios, en lugar de 130 compradores, ya vamos en 250 compradores. Al día de hoy, ya vamos a más de 750 empresas ya inscritas y filtradas en la Macrorueda de Negocios con 250 compradores garantizados para que nuestro objetivo de alcanzar los 200 millones de dólares, la verdad es que va a ser muy conservador si consideramos que son ocho sectores los que se eligieron. Si consideramos que participan más países y que el número de empresas ya rebasó las empresas en las otras Macrorueda de Negocios que fueron en Uruguay y en Argentina. Añadió que por tres días Torrión será el centro de negocios más importante de Latinoamérica. Los sectores que fueron seleccionados a través de la Secretaría de Economía de México junto con los miembros de Aladí son alimentos y bebidas procesadas, autopartes, cueros y manufacturas de cuero, productos farmacéuticos, textiles, confeccionados y calzados, manufacturas de hierro o acero, materiales eléctricos y las empresas relacionadas con las TICs, las tecnologías de información. Con imágenes de Carlos Hernández para RCG informó Eduardo Hernández.